...probablemente con la edad de tus hijos ahora, con lo cual pues eso se hace más duro. Por ir acabando, pero yo creo que hay dos cosas fundamentales que a cualquiera que esté viendo la entrevista le gustaría saber. La primera es, Leo, ¿te quedas en el Barça? ¿Vas a volver a liderar al equipo? ¿Un mensaje que le puedas enviar a los barcelonistas que te estén viendo en casa? ¿No un mensaje de, ya hemos hablado de por qué te quedas, de la decisión, de lo que sufriste, pero un mensaje optimista de cara al futuro? No, como siempre, que yo voy a dar el máximo y que intentaremos dar el máximo para luchar por todos los objetivos y ojalá se dé y se pueda dedicar a toda esa gente que realmente lo pasó mal. Yo recién me he hablado de lo mal que lo pasé en el año y la verdad que es un poco hipócrita decir eso, con todo lo que está viviendo la gente, me refiero obviamente a lo deportivo, pero sí que hay gente que lo está pasando y lo pasó mal de verdad con esta situación del virus, gente que perdió familiares, que perdió muchas cosas y poder dar lo mejor para dedicarle a toda esa gente que hoy nos acompaña desde arriba y a sus familiares que están acá, que lo están pasando mal, que al final eso es lo más importante de todo, que podamos superar de una vez por todas la situación esta del virus y podamos volver a la vida normalmente como la teníamos anterior a todo esto. Leo, una de las preguntas que yo creo que se hace más la gente, sobre todo el barcelonista de a pie, el famoso burofax, el gente que dice que estás mal asesorado, que te han llevado por mal camino, que lo de los burofax...